No te olvidaré mi vida, no te olvidaré mi vida y no me olvidaré Tu me devolveré mi vida en un momento y tu me volvía mi vida en un desgraciado Lo que no, no te muero, sin pasión, no empare, no lo diría, es cielo F*** cielo ¡Suscríbete! 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 Ven para agua para la seca, con un pepantilla en la hipoteca. Ven para agua para la seca, con un pepantilla en la hipoteca. Ven para agua para la seca, con un pepantilla en la hipoteca. Ven para agua para la seca, con un pepantilla en la hipoteca.